Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín con ustedes, como siempre, María Camila Salazar. El fútbol también es un estilo de vida y nada sería posible si los arqueros. Entonces vamos a hablar de ellos. Hola, mi nombre es Camilo, conocido como El Gato, soy arquero de la ciudad de Medellín y soy el creador de Arqueros Gato para tus partidos de fútbol aficionados. Surgió por la necesidad de un arquero bueno, o sea, eso surgió en el 2013, un amigo me contó a este amigo que si le podía tapar y esa vez le dije que no. Y él me dijo, ah, nosotros le pagamos y me sonó la idea. Recibí los balonazos, eso es lo más techo, o sea, meterle la cara literalmente, uno le mete la cara. El fuerte es, pues, la reacción y estar siempre muy concentrado, o sea, para que te vaya bien en el partido, estar 100% concentrado. Estar pendiente de quién está alrededor, quién se te mueve para de pronto adelantarte a la jugada. Cuando el partido está muy apretado y sabiendo que si cometes un error se va al partido y ya acabando el tiempo, pues, se siente el corazón a mil. Pues yo a todos les hago una prueba, yo tengo, pues, un grupo de muchachos que entrenan, entonces ahí yo los miro, o sea, los analizo, les hago unas pruebas y una entrevista. Y lo más importante es que un buen partido es con un buen par de gatos. Los arteros, muy importante el trabajo de los arqueros porque ellos son los que paran la pelota y los que definen muchas veces el juego y los define así como su suéter, que está muy bonito, ¿no? Sergio, sí, estos suéteres son súper cómodos, me hacen sentir como libre, como, no sé, muy cómoda y son preferiblemente para el frío, aparte tienen mucho estilo. Sí, llegó, llegó su compañía aquí. Entonces, vamos a conocer un invitado con mucho estilo, John Guerrero, aspirante a Mister Turismo Colombia. Bienvenido. Bueno, comencemos hablando de cómo es aspirar para Mister Turismo, ¿qué hay? Hay que conocer mucho del turismo del país, usted de dónde viene, por qué es representante del turismo. No, yo soy aspirante al valle. Mister Turismo es un concurso donde das a conocer tu departamento, donde representas todo lo bonito que tiene, digamos en este caso, el valle. Y pues solamente tienes que tener las ganas y como la inteligencia y el reconocimiento de tu país, de tu departamento. John, yo quiero saber cuáles son los requisitos para ser un aspirante a este concurso. Conocer el departamento del que vas a representar y ya. ¿Dónde lo pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo hace usted para comunicarse con las personas, que las personas lo busquen, lo apoyen, lo apoyen en esta parte del concurso? Bueno, mis redes sociales son John Guerrero, Oficial 1, guión bajo y el Facebook John Guerrero. ¿Qué tan importante es la disciplina y la constancia para un modelo? En cuanto a la alimentación, mantenerse bien, digamos, físicamente es un poquito, digamos, que no tanto difícil, sino cómo acostumbrarse a levantarse temprano, hacer tu deporte, la alimentación. ¿Cuál es la diferencia entre Cali y Medellín? Ahorita que estamos en Medellín, usted se vino de Cali, ¿cómo siente esas dos ciudades? Bueno, la verdad, Medellín es muy lindo, me encanta, la verdad, el clima, la gente, es muy, muy, muy servicial. Cali es, pues, digamos que es parte de mi vida, es donde nací, es lo que, en realidad, he hecho muchas cosas en Cali, entonces, digamos que Cali, para mí, significa demasiado. ¿Y la gente? ¿La gente cómo es? La gente es muy amable, es muy cordial. Bueno, bienvenido a Medellín, muchísimas gracias por estar acá, sigamos conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!